hola cómo están sean bienvenidos al que es oficialmente el primer episodio de photogave que pues vaya es un blog que voy a estar haciendo voy a estar grabando unos 5 o 10 minutos todos los días nada muy elaborado hablándoles pues básicamente del proceso que voy a llevar con mis proyectos no tengo la suerte de que tengo un trabajo estable haciendo prótesis dental entonces la fotografía puedo tomarla como algo personal no y realmente no tengo la necesidad pues de cobrar por ello no puedo hacerlo y tratar de aprender y expresarme de formas que tal vez no tendría sin la libertad que me da mi trabajo no me gusta tener un modelo de sesiones gratuitas sin costo para mujeres retrato y lencería y es algo que me gustaría seguir haciendo no sin embargo creo que también necesito ya empezar a crear un producto que podamos vender no estamos pensando bueno yo personalmente me gustaría tener una agencia de medios venderle a las empresas no venderles fotografía utilizar nuevas herramientas no como las inteligencias artificiales hacer sitios web crear proyectos nfts sobre blockchain sobre cripto no para pues vaya a crear como ese nuevo marketing en web 3.0 y no sé por qué creo que es algo que voy a llevar muy bien desde este canal como fotógrafo porque híjole como les digo mi canal de fotodave este canal es es yo como artista más que realmente como fotógrafo como artista información no de una persona que realmente quiere llegar a vivir de su arte y poder escoger sus proyectos y hacer arte que realmente le llene y vaya es el proceso no el hecho de bueno tenemos un trabajo tenemos esposa hijos familia los problemas no como todo el mundo y aún así hay que hacernos tiempo para practicar para hacer proyectos no para hacer nuestro marketing darnos a conocer poner nuestro trabajo allá afuera y pues creo que de eso se quiero que se trate este blog no más allá de de la narrativa de cómo voy mejorando no de cómo sigo creciendo como fotógrafo como artista como tal vez protesista no aunque creo que es algo que no voy a compartir mucho aquí más que en la cuenta en la cuenta de instagram donde soy un poco más abierto de muchos otros temas y pues bueno no quiero quiero justamente empezar a empezar a hacer este blog todos los días y hablarles un poco de cómo va eso creo que híjole va a empezar el año me tomé algunos meses de descanso de muchos proyectos que tenía no como justamente las sesiones gratuitas y quería enfocarme un poquito más en mi fotografía personal pude explorar algunas ideas no hice muy poca foto pero pude estudiar otras cosas pude como descansar y realmente ponerme a pensar cuáles son los proyectos que quiero hacer y una de las cosas más importantes y esto tiene que ver más con proceso que con arte una de las cosas más importantes creo que es que puedas poner tu mente en un estado en el que tienes siempre presente cuáles son tus objetivos y las cosas que quieres conseguir porque de otro modo al menos a mí me pasa como artista y aparentemente esto tiene que ver mucho con la personalidad no con esa parte creativa de la personalidad que hace un artista que eres muy divagas mucho entre muchos temas no tienes interés en las cosas te llaman la atención lo que ya hiciste ya conoces como que te aburre un poco si no puedes explorarlo y por eso es que muchas veces el artista el camino es como perfeccionar pues tu arte no lo que haces con tu manos con tu visión con tu creatividad y uy por qué les decía esto ok les hablaba de que pues el canal se trata de eso no ah proceso si te distraes mucho no por por personalidad y el hecho de tener a tu mente en un como en un estado que siempre está concentrándose en sus objetivos y te va a traer buenos resultados no más allá de tal vez tener una agenda o así porque muchos de nosotros somos muy desorden muy desordenados nada contra el orden yo necesito trabajar en ello pero personalmente me ayuda el hecho de hacer la lista no lo que recomienda Grant Cardone en su libro 10x rule haces una lista de tus objetivos multiplicados por 10 es como buscas algo muy pues complicado no lo suficientemente complicado como para que digas tal vez lo logre en mi caso cuando estaba haciendo mis listas hace algunas semanas era como quiero ser el mejor fotógrafo del mundo quiero ganar tanto dinero no quiero tomar tantas vacaciones objetivos no objetivos que tengo personales en temas financieros en tema familia en temas objetivos profesionales salud no incluso no creo que también es algo que quiero empezar a cuidar y es algo que voy a empezar a hacer más no voy a estar haciendo mis listas todos los días en la mañana y en la noche para poner mi cerebro en ese estado y poder empezar a tu cerebro tenemos el conocimiento de que tu cerebro va a ver las cosas a las que estás apuntando de cierto modo por decirlo así no con tu mente si tú apuntas hacia tu éxito profesional tu cerebro va a estar pensando en eso todos los días y te va a dar ideas te va a dar soluciones a algunos problemas te va a mostrar el camino que tienes que seguir para conseguir ciertos objetivos entonces creo que es algo importante y quería compartírselos aprovechando que estamos grabando este primer vlog de nuevo son mini vlogs espero que después pueda hacer algo un poco diferente no lo sé la verdad ahora mismo quiero hacerlo todos los días quiero hacerme la costumbre y hacer 365 vlogs de estos para el siguiente año necesito hacerme esa costumbre y necesito dejar la narrativa ya después les hablaré un poquito sobre por qué creo que la narrativa es una de las cosas más importantes que podemos tener en estos momentos de la historia y tengo otro canal de youtube que es el Dave Show ya sé que es como el primer video y les han metido un comercialote pero el Dave Show es donde yo hablo de temas que me apasionan de cierto modo son cosas que estudio por ahí y no se puede ser un poquito de Dave Economics que es la economía voy a hablar también de inteligencia artificial por allí otros temas que tal vez encasillarlos únicamente al arte me parecería un poquito más complicado creo que este canal va a ser más como el viaje y el otro es más un canal de opinión así que pues creo que es todo para el primer episodio vamos a estar tratando de hacer esto todos los días y pues yo me despido cuídense mucho bye